¿Qué es el canal de Telenor? ¿Qué es el canal de Telenor? ¿Qué es el canal de Telenor? Con una inversión superior a los 200 millones. Eso fue el gobierno, toda la publicidad. Vean las ambulancias que tiene ese hospital. Lo voy a dejar con ese reportaje de Telenor para que ustedes vean lo que es este gobierno. Y nos vemos mañana. Nosotros nos encontramos precisamente detrás de lo que son las instalaciones del hospital Doctor Alberto Gotróz de este municipio de Sánchez. Donde hace apenas algunos meses este fue remozado con una inversión aproximadamente a los 100 millones de pesos. Lo que nosotros estamos viendo son las dos unidades, las dos ambulancias que hace unos años brindaron servicios de emergencia, de traslado a las personas pues que lo necesitaban. Recientemente se dio un hecho y fue la muerte, el fallecimiento de mi hermana, la licenciada Jenny Carela, lo cual ha despertado en nosotros como periodista indagar y ver las condiciones de dicho hospital. Las precariedades del hospital Doctor Alberto Gotróz del municipio de Sánchez son varias y son delicadas. La falta del personal médico, la falta de medicamento y como pueden ver ustedes estas son las ambulancias que tiene el municipio de Sánchez. Tenemos dos ambulancias también que puso en funcionamiento, puesto en funcionamiento al alcalde de Sánchez Melvin Ramírez, las cuales funcionaron solamente varios meses y también están arrumbadas. Nosotros estamos haciendo un llamado responsable al Ministerio de Salud Pública y en conjunto al gobierno central para que haga algo con el municipio de Sánchez. Las personas están siendo trasladadas en vehículos privados a otros centros de salud y siendo trasladadas a otros centros nos preguntamos el por qué si hay casi 100 millones de pesos invertidos en dicho centro. No cuentas con los médicos necesarios, con las enfermeras necesarias, solamente tenemos una buena planta física, pero de ahí para allá no tenemos más nada. ¿Qué va a hacer el presidente de la República Dominicana con el caso, con el problema que tiene el municipio de Sánchez en el sector salud? Específicamente, ¿hace cuánto fue inaugurado? Hace aproximadamente dos meses este centro se puso ya a disposición del pueblo, de la comunidad. ¿Está recibiendo el pueblo los servicios que merece? El pueblo está recibiendo los servicios, pero lo está recibiendo, como decía al principio, con precariedades. Hace algunos minutos pudimos entrar a las instalaciones y nos dimos cuenta que siendo hoy sábado, ¿verdad? Fin de semana, hay un médico y cuatro enfermeras para un pueblo que tiene más de cuatro mil y tanto de habitantes. O sea, una situación delicada, el problema que tiene Sánchez. Y las autoridades de la provincia, llámese alcalde, gobernador, diputado, senador, bien, gracias. ¿Ha respondido del suceso que pasó con su hermana? ¿Sí ha? ¿Ha respondido a las autoridades de lo que ha sucedido con su hermana? Bajo el silencio. Nosotros no hemos dicho, y vamos a aclarar esto, no hemos dicho que mi hermana falleció directamente porque no hubiese ambulancia. Porque al final, dos horas y media después, fue trasladada hacia el municipio de Nago, a la cual nos la entregaron muerta, porque no querían tomar esa presión la dirección del hospital, de decirle al pueblo que ella estaba muerta. Y la enviaron a Nago estando muerta. Y tenemos cómo probar esto en los medios. ¿Qué esperan las autoridades? Esperamos las autoridades que no sigan perdiéndose vida en el municipio de Sánchez y que se pueda brindar un servicio de calidad a los pacientes, a las personas que vienen a buscar salud y que no salgan en peores condiciones. Que al momento de sacar una emergencia, hay un equipo dotado con los equipos y herramientas necesarias que le garantice a la gente que no va a morir, por lo menos por el transporte. ¿Cómo es su nombre? Starling Carela. 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 Gracias por ver el video.